Ayudando a los chavitos que sobreviven en nuestras calles 18 de agosto Palacio de los Deportes Rock Chavitos 2004 Octava edición Presentado por Esta vez revienta por ellos Y ayuda a los niños de la calle en Rock Chavitos Esta banda está de nuevo en Wow, es un automóvil increíble, está llegando ahorita Aparte trae un séquito de seguridad impresionante Porque bueno, es una banda de nivel mundial, ¿no? Eso está editado, güey Yo hasta como Santo Tomás Hasta no ver, no creer, cabrón Eso está editado Pero esperen, no vienen solos No vienen solos Vienen con unas mujeres exuberantes Quieren ver mujeres exuberantes en el escenario Solo Moderato Solo Moderato nos puede traer lo mejor de lo mejor, ¿no? Así es, Moderato ya los tenemos Rafa, ¿no crees? Rafa, viene Moderato O sea, creo que vengan Rolling Stones, cualquiera Pero Moderato es imposible conseguirlo De la cajuela están saliendo las mujeres Hasta de la cajuela salen las mujeres Las mujeres con tal de estar cerca de Moderato Se meten hasta la llanta de refacción Claro, claro Y ya está, ya los tenemos, ¿no los creen? Kalinda y Perico tienen con ustedes Que se escuche ¡Moderato! Y nosotros estamos aquí con todas las nenas Y con Moderato que viene de donde vienen ustedes Venimos regresando de Tokio hace dos semanas Estuvimos allá haciendo una serie de conciertos Y mi hermano Javi se encontró un par de amigas Estamos bien prendidos Siempre con una entrada espectacular Estos Moderatos a mí me llama mucho la atención Porque siempre hacen sus giras globales Y siempre andan con mujeres Y consiguen mujeres de todos lados del mundo, ¿verdad? Pues sí, nos gustan de colores, rasgadas Bueno, la mujer mexicana es nuestra favorita Porque es bien mentirosa Siempre dice que son vírgenes y no es cierto, ¿eh? Yo he visto que por ejemplo las bandas como Como Motley, como Poison Y todos ellos han muerto Pero Moderato siempre ha seguido toda la vida Impresionando a todos sus fans Cha, ¿cómo se siente después de esa gira global Y llegando con esta entrada espectacular Que ya es parte de Moderato? Pues muy bien, man Es parte de lo que es Moderato Siempre tener chicas Cualquier lugar donde vamos Nos sentimos muy bien Bien o mal lo que nos pasa aquí en Cancún Y son muy contentos Girls, excuse me ¿Cuántas chicas ya a nivel global lleva Moderato? Pues antes las grabamos con Polaroids Y ya hemos perdido la cuenta con las cámaras digitales Una envidia estar conmigo Quiero decirte algo Tenemos para todos los hijos Que hemos dejado regados por todo el mundo Un nuevo rock fanatorio Busquen en Moderato.com Todas las chicas que crean que algún hijo de ellas Es hijo de nosotros Ahí estamos para que les decimos A tocar algún instrumento O algo así Que no sean niños pobres Yo lo sé, yo lo sé Calinda Es un placer tener aquí a Moderato Se van a subir al escenario A Sex, Drugs and Rock and Roll ¿No? Pues sí, vamos a hacer una Esta gala es una gala mucho más íntima En realidad íbamos a hacer un show acústico Pero bueno, decidimos No podemos parar de rockear Y vamos a hacer una gala de seis canciones Que van a electricizar a todos allá afuera ¿En quién se inspiran? ¿Se han inspirado en Dajun? ¿En algo? ¿Para este concierto en quién se inspiran? Realmente nos inspiramos De estas bellezas que tenemos aquí a nuestros lados ¡Wow! ¡No se van a rock! Voy a dejarlos tocar Moderato al escenario con sus chicas Vamos al escenario ¿Todo bien? ¿Qué más puedes pedir, man? Puro rock con chicas ¿Vamos con Moderato al escenario? Nosotros no, ellos Ok, ellos se van al escenario Moderato sigue para allá Los dejamos con sus nenas Y nos vamos con yo y con Claudio Que andan del otro lado Ok, ok, ahí viene ya Moderato, banda Los estoy viendo, sí, cómo no Y vienen con mujeres glabulosas en bikini Color rosa y blanca No, es Moderato ¡Es Moderato, carnales! ¡Moderato! ¡Se nos hizo la realidad! ¡Exactamente! Hay que, wow, es que hay que agradecerlo Desde Islandia No sé de qué parte del mundo ven ¡Moderato! ¡Que se escuche el aplauso, por favor! ¡Caramba! ¡Ellos son Moderato! ¡Moderato! Ya veo por ahí, este Ellos realmente siguen la vida de un rockero, ¿no? No, 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 no Esto es lo más maravilloso La gente está pasmada No sabe ni qué hacer Viendo, viendo Esto es exclusivo para el verano Telehites de Cancún Y por supuesto Ahí está Ahí está Javi Moderato Ahí está Jay Ahí está Brian Brian Moderato Por supuesto, es un honor para decir Y decir y dice ¡Wow! Gracias Moderato por existir Y por venir esta tarde El verano Telehites Y no nada más de Siri Sino todos nosotros estamos Yo me siento Pues muy emocionado De poder estar Y verlos frente a frente A Moderato Una banda que ha revolucionado La música a nivel mundial Siempre han tenido Mucha polémica En cuanto a Pues qué tanto Tienen chicas ¿Qué tanto? ¿Qué tantas borracheras se echan? No, no, no Es que Brian Brian Javi Moderato Todos ¿Quieren esto? Con Moderato Estamos con Moderato Que se escuche el aplauso Para recibir a Moderato Moderato Esto es verano Telehites Desde Cancún De Siri Ahí los tenemos Allá están en el escenario Gracias ¿Cómo está la gente En Cancún? Gracias Brian Gracias 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 Poderato Nos vemos ¿Cómo está la raza Allá afuera Están listos Para rockear ¿Cómo está El detector De metal? El detector De metal Pásenme una guitarra Aunque esté desafinada Por favor ¿Quieren rockear? No se oye el rock duro De Moderato Tenemos muchas ganas De estar aquí En Cancún Mi hermano Javi Y yo tenemos Una pequeña casa A la cual Los vamos a invitar A todos ustedes A hacer una orgía Esta noche Es mi hermana Mi prima Y mi novia Así que más respeto Por favor Hay buenos genes En mi familia Gracias Quiero ver Esas manos arriba Estás Isabel Esta noche Ahí afuera Hola Tienes el pelo empapado Cuerpo de sirena Sabes al chicle de menta Canela y coral Me gusta la mañana Tienes de mirar Me gusta tu venena Cuando revuelta En el arena y el mar Tienes de mirar Tienes los ojos Tienes los ojos rasgados Y la piel tostada Hueles a flor de lavanda Con chispas de sal Me gusta la mañana Me gusta la mañana Quiero hacer bailar Me gusta tu venena Tienes los ojos revolta Entreglar Isabel Sueño de mis sueños Quieren Isabel Isabel ¿Cómo yo te quiero? Quieren Isabel Quieren Isabel Quieren Isabel Quieren Isabel Te gusta el limón Quieren Isabel ¿Cómo yo te quiero? Quieren Isabel Quieren Isabel Quieren Isabel Quieren Siempre me pongo nerviosa Cuando estoy contigo Hay un cinturón en mi oído, no sé qué decir Quisiera que supieras que no te estoy por ti Me llevas de cabeza, pintita sirena, estoy muriendo por ti Saber el sueño de mis sueños, quédeme Saber cómo yo te quiero, quédeme Saber, quiero, Saber, quiero, Quédeme Saber, viola management, Quédeme Saber cómo yo te quiero, Quédeme Saber, quiero, Saber, quiero, Quédeme Saber cómo yo te quiero, Zebete Saber cómo lo que quiero, tenía Saber cómo lo que quiero, threwenme Muistadía ¡Suscríbete! 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 El aplauso es para ustedes Gracias Muy amables Y ahora procedemos con nuestro acústico Y cuando estás ausente